Luego del pasado referéndum celebrado en Venezuela para supuestamente legitimar mediante la voluntad popular la soberanía de este país sobre el territorio conocido como la guía nacequiva, la situación entre estos vecinos sudamericanos se tensa cada vez más. El pasado domingo, según lo que dicen las cifras oficiales, apenas el 50% del electorado venezolano dio un respaldo del 95% a la propuesta del gobierno de crear un nuevo estado, el exequivo. Procedamos a publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, universidades del país el nuevo mapa de Venezuela con la decisión del domingo 3 de diciembre. Mapa completo. No está enrayado ya. Es el mapa de Venezuela. Y desconocer de paso cualquier decisión que tome la Corte Internacional de Justicia, que pueda dar la razón a Guyana sobre el control del territorio en conflicto. Si Venezuela no ha reconocido jamás, ni reconocerá jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ¿entonces cómo resolvemos esto? La clave está en la baja participación. El gobierno de Maduro enfrenta un gran descontento de una población que sufre las realidades de vivir en un estado fallido. Y con miras a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de 2024, donde la candidata de la unidad de la oposición, María Corina Machado, goza de alta popularidad, la apelación al sentimiento nacional sería el recurso de última hora para oxigenar las debilitadas filas del agonizante chavismo. ¿Aceptamos que Guyana se coja el mar por delimitar y reparta a la ExxonMobil, le entregue los bloques de petróleo que hay ahí? ¿Nos quedamos callados? ¿Que se meta hasta las costas del Tamacuro y reparta el mar desde el Tamacuro también? ¿Que monte una base militar en la Guayana Ezequiva apuntando a Venezuela? Jamás, jamás de los jamáses, jamás de los jamáses. Never, never, never. Never, never, never. El escenario, con todas sus diferencias, recuerda un poco el proceso de gestación del conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas. En abril de 1982, el país sudamericano se encontraba bajo el dominio de una dictadora militar liderada por Leopoldo Galtieri. En ese momento, su gobierno enfrentaba una seria desaprobación debido a la crisis económica, la inflación que afectaba a la nación austral y los asesinatos, desapariciones y torturas cometidos contra opositores. Galtieri y su círculo cercano concebían que una intervención en las Malvinas podría mejorar la imagen de su gobierno y poner fin a las críticas. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. El gobierno militar argentino era consciente de la incapacidad de vencer en el conflicto. Pese a eso, se embarcaron en la odisea de enfrentar a un enemigo evidentemente superior. Las condiciones del ejército argentino desplegado eran extremadamente precarias. Buenos Aires no se ocupó de proveer suministros esenciales a sus soldados, quienes llevaban armamento defectuoso y carecían de indumentaria adecuada para resistir al riguroso invierno en esas islas. Además, gran parte de estos individuos eran jóvenes con escasa experiencia en combate. El saldo, para no extendernos, 649 muertos, sin contar los más de 400 suicidios de los veteranos con secuelas del conflicto y alrededor de 1.680 heridos. Un precio alto pagado por la clase trabajadora, cuyos hijos, no los de los chetos vinculados a la dictadura, fueron enviados a aquel matadero. Tuvimos la certeza de que no había otro camino para recuperar nuestra soberanía irrenunciable que obrar como lo hicimos y así lo hemos señalado al mundo. Luego de haberse respaldado por la consulta, Maduro ha dado los primeros pasos para reforzar la narrativa. Procedan a crear la división PDVSA-Esequibo y CBG-Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área. Hace poco ordenó la instauración de la Alta Comisión por la Defensa de la Guyana-Esequiba, conformada por entidades estatales y representantes de la sociedad civil. Simultáneamente ha presentado el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guyana-Esequiba ante la Asamblea Nacional, buscando su aprobación. Este proyecto busca establecer el estado de Guyana-Esequiba como una entidad dentro de la estructura política y territorial de Venezuela. Guyana debe saber que arreglamos esto por las buenas o lo arreglamos, porque esto va a ser una ley orgánica para todos los gobiernos y generaciones que vengan por las décadas de este siglo y más. Debe saberlo Guyana, ley orgánica para la defensa de la Guyana-Esequiba. En el ámbito militar se ha informado sobre la activación de la zona de defensa integral de la Guyana-Esequiba. Asimismo, se ha mencionado la creación de divisiones en empresas estatales con el objetivo inmediato de otorgar licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en toda la región de la Guyana-Esequiba. También se ha destacado la implementación de un plan de atención social para la población del nuevo estado y la aprobación de una ley especial destinada a la creación de áreas de protección ambiental en ese territorio, entre otras iniciativas. El tema de las licencias de explotación rosa el ridículo, pues la estatal de petróleos de Venezuela, encargada de la explotación de hidrocarburos a nivel nacional, se encuentra en tal situación que no es capaz ni de aprovechar el petróleo con el que cuentan actualmente. La mayoría del oro negro es explotado por potencias extranjeras. Volviendo a lo militar, que es lo que más se asemeja al ejemplo argentino, el movimiento podría desencadenar un conflicto inédito en las últimas décadas de la historia de la región. Con la creación de la nueva zona militar, Venezuela ha movilizado a miles de efectivos de Sotomeremo, una población cercana a la región en disputa. Mientras tanto, el presidente de Guyana, Irfan Ali, ordenó el refuerzo de su frontera y aseguró que hará todo lo que esté a su alcance, dentro del ámbito del derecho internacional, para garantizar que su integridad territorial y soberanía sean preservadas intactas. Maduro ha tomado un camino que ignora el orden internacional, la Corte Internacional de Justicia y los principios internacionales de justicia, dignidad y honor. El mandatario Guyana también ha mantenido conversaciones con el gobierno estadounidense, quien se comprometió a hacer respetar el derecho de esta nación sobre el territorio. Tanto en el caso argentino como en el venezolano, las causas son válidas. En el primer caso, no se puede negar el derecho de los argentinos a reclamar la soberanía de un territorio anexionado por el imperialismo británico. La inmensa mayoría de los pueblos de América nos dieron una respuesta franca y clara, una respuesta solidaria y fraternal. Fue la actitud de los que siempre creyeron con pureza y sin segundos intereses que este continente tenía su proyecto y su destino y que su pasado colonial estaba muerto y convertido en polvo o rezago de la historia. En el caso de Venezuela no se puede obviar el interés que existe de la ExxonMobil en la región. Hay que tomar en cuenta los descubrimientos petroleros de la transnacional en 2015, tanto en aguas guianesas como en las zonas marinas que reclama Venezuela. Tres años después de ese descubrimiento comenzó la explotación del llamado bloque Stavroek con 100.000 barriles diarios en 2020 y cerca de 400.000 actualmente. Como resultado, el producto interno guianés creció un 57% en 2022. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Ah? ¿Aceptamos que Guyana se coja el mar por delimitar y reparta a la ExxonMobil, le entregue los bloques de petróleo que hay ahí? ¿Nos quedamos callados? ¿Que se meta hasta las costas del Tamacuro y reparta el mar desde el Tamacuro también? ¿Que monte una base militar en la Guayana Ezequiva apuntando a Venezuela? ¡Jala! ¡Jamás! ¡Jamás de los jamásos! ¡Jamás de los jamásos! Aunque ambas reivindicaciones son válidas, solo se han utilizado como un glaseado de nacionalismo cutre y dulzón con el que se trata de hacer geribles realidades que son insostenibles. Lo peor de todo es que esas fórmulas que buscan salvar lo insalvable terminan pagándolas, incluso con sus vidas, los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!